Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advanced Warfare y bueno, esta vez por fin con la bomba de N, que ya subí ayer mismo en una racha de 28 me mató un misil ahí cuando ya casi la tenía en el mapa este de Biolave pero esta vez es en Defender, un mapa bastante grande, ¿no? que digamos entonces pues iba un poco más lento, no podía ser una nuclear, una bomba de estas pues muy rápida porque sí que me costaba de llegar cada vez a la bandera que tenían ellos pero estoy moviéndome bastante por todo el mapa, intentaba pues eso, pillarlos ahí en el respawn porque si avanzas demasiado pues muchas veces suelen aparecerte detrás me matan un montón de veces y ya me habían pues jodido algunas rachas así que ya la tenía casi, rachas de 22, 25 y cosas así pero esta vez pues aseguré un poquito más ahí a última hora iba con más cuidado, ¿no? a ver si pues así podía conseguir pues asegurar las rachas sobre todo y así pues una vez ya tienes el UAV y el PEN pues ir un poco más a saco, aprovecharlo y ir así pues enlazando rachas pero la clase que llevo es con naval, con silenciador y empuñadura que ya dije que la mejor clase pues era la AK-12, con la AK-12 pero que este fusil también estaba bien y de hecho era la primera partida que me ponía así a usarlo lo había usado algunas anteriormente pero en este prestigio me parece que era la primera vez bueno, para desbloquear los accesorios y eso y ya me puse el silenciador pero no tenía ni la clase bien hecha tenía pues el escudo del exotraje este que no me gusta nada siempre lo quito pero como va por defecto pues no me dio tiempo a cambiarlo y entró en la partida y tuve que jugar con esto que bueno, va bien para cubrirte algunas veces pero no me aclaro mucho con él y no suelo usarlo demasiado que digamos y prefiero pues eso, la hiperactividad que es esto para ir más rápido bueno, atención al que se muere ahí debajo en el agua que estaba ahí campeando aún le pasa poco, ¿no? pero llevaba eso peso ligero, desapercibido el asesino de siempre sangre fría de ventaja 2 que de normal pues manos ágiles he estado probándolo y va bastante bien para usar así el exotraje y recoger armas del suelo y todo eso pues más rápido pero no lo tenía desbloqueado y iba con esa ventaja, con sangre fría después llevaba dureza y carroñero dije también, me parece en la clase esta para la bomba pues que línea dura pues también iba bastante bien porque así sacas las rachas más rápido pero tampoco me dio tiempo a cambiarlo y llevaba dureza y pues sí que te puede salvar más en ocasiones así de cara a cara, ¿no? con alguien pero es eso, tampoco en este juego de momento tampoco con los respawns así muy claro, ¿no? entonces muchas veces pues voy con bastante cuidado para no liarla porque ya digo que me matan muchísimas veces por las espaldas este respawn en este mapa es uno de los mejores estaba, lo descubrí así un poco en alguna otra partida pero en esta partida en guerra pues suele aguantar también un poco más al haber más gente y estaba hinchándome de mala manera aquí no paraban de salir por los dos lados uno es ahí al final donde estaba disparando y el otro es por la izquierda justo entonces de ahí pues puedes hincharte bastante lo malo es que como vayan a por ti pues no tienes salida, ¿no? aparte también puedes defender la bandera de B lo tienes justo en el masillo ese y está bastante bien el sitio ahí para pillar respawn pero bueno, lleva de rachas eso el UAV con lo de el V-SAT, ¿no? que te marca la posición ahí la dirección hacia donde van los enemigos y después el PEM me parece no sé si es lo de cegadora o lo de asistencia me parece que sí que es lo que los ciega, ¿no? entonces pues molesta bastante más y en el momento ese pues tienes que salir ahí más a saco para aprovecharlo ahí ya veis, racha de 20 llegaba y fui pues al sitio de este clave, ¿no? que dije a ver si puedo hincharme otra vez como antes pero es eso, de las armas que pillo por el suelo porque si pillo alguna que otra la AK-12 me parece que también la recojo la HPRA esta me parece que ahí a última hora también pillo una y son, yo creo, los mejores fusiles después está el de ráfagas, el IMR que también va bastante bien pero al ser de ráfagas pues muchas veces en los cara a cara pues te pueden matar más fácil, ¿no? porque si fallas alguna ráfaga ya estás pues vendido, ¿no? muchas veces a ver porque se me están terminando la batería de los cascos y es que no puede ser pero es eso, de los mejores fusiles yo creo que son estos el de ráfagas es el que más daño tiene y después pues entre estos tres está complicado de elegir cuál es el mejor, ¿no? el Valve va bastante bien he estado dándole caña estos días y sí que va bastante bastante bien también pero el AK-12 es como más o menos la SCAR y la N94, ¿no? a unos le puede gustar más una y a otros pues la otra pero yo me decantaría por la K-12 no sé es que aparte tengo camuflajes así más guapos para ese fusil entonces pues como que me gusta más, ¿no? en este no me ha tocado ninguno de momento si me toca alguno de élite seguramente pues ya me gusta un poquito más pero sí que va bastante bien también estaría más o menos por el estilo estos dos fusiles bueno, ahí ya, atención me faltó súper poco para que me pillara enganché al otro ahí ya tenía la bomba menos mal no sabía ni los que me quedaban ahí pues ya pillé el fusil este que me quedé sin munición y eso pero es bastante difícil la nuclear en este juego cuesta lo suyo porque aún no no conocemos tampoco los respawns y eso vamos un poco los locos por ahí yo pues también suelo ir bastante a saco que es lo que mola, ¿no? con los saltos por aquí, por allá pero con tantas alturas te pueden pillar desde arriba no sé de muchos sitios los respawns pues muchas veces también ya digo que el equipo va todo loco avanzan demasiados ahí por detrás pero es complicado es complicado y en mapas así pequeños como Green Band o mapas así en terras también es complicadísimo pero bueno de la de las armas ya digo que de los fusiles es esto los fusiles sí que el que más me gusta es el SN6 el primero que dan y el ASM que ya ha subido algo con con él también pero el SN6 sí que creo que es de los el mejor diría yo porque no sé reparte muchísimo de cerca junto con el KF5 son los dos que más me gustan así para ir a saco ¿no? pero bueno este llevo una enganchada bastante guapa en el juego este no sé también me han puesto en las posiciones en las primeras posiciones del mundo y aún pues me vicio más ¿no? a estar ahí de los primeros ya yo subiré un vídeo de las estadísticas y eso además estoy a punto de pasar de prestigio creo que sin 4 así que no me aseguro que lo suba dentro de poco y también pues quería comentaros eso dentro de poco le daremos ahí más caña a los directos que vi que os moló bastante del otro día así que nada espero que os haya gustado ahí consigo otra rochita de 10 ay se me olvidaba con una ultra baja me saqué al final he puesto las medallas al final del vídeo y conseguí una ultra baja con la bomba al matarlos a todos y estar en guerra pues conseguí eso un poco más y me hago la cadena ahí porque es eso muchas veces no salen medallas la de baja furiosa turbo baja cuestan muchísimo a no ser que las hagas así no sé cómo se harán pero bueno ahí os he dejado los imparables y todo eso y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima pues eso la clase es la K12 y llevo culatas y le estoy madre mía a la K12 a la K12